...casi todo el año, no estuvo en el roster de la Serie Mundial, pero sí nos interesaba hablar con él. Primero porque es dominicano y segundo porque juega en la República Dominicana y sé que los fanáticos de aquí querían escuchar de labios de él si iba a jugar o no en la pelota de invierno. Estamos hablando de Wilmer Defoe, así que vamos a ver esa entrevista. Todas estas entrevistas llegan gracias al Senado de la República, gracias a la Alcaldía de Santo Domingo y gracias a Loteca Teto. Veamos. Amigos, televidentes, deportes, Adelaida.com, Wilmer Defoe. Defoe, a pesar de que no estás en el roster, estás en una Serie Mundial. ¿Qué se siente estar aquí? Tú sabes que desde pequeño, me entiendes, el sueño de todo jugador, me entiendes, cuando niño es llegar a Grandes Ligas, pero en el transcurso del camino uno siempre piensa, me entiendes, crear algo más y estar en la Serie Mundial y que feliz y contento de estar aquí en una Serie Mundial. Da un poquito de sentimiento no poder estar en el terreno, ayudando a tus compañeros, específicamente cuando tú ves que hay un partido que se pierde, estás como un batazo oportuno, no pudo haber ganado. Sí, sí, seguro, no te voy a hablar mentiras, me entiendes, no voy a hacer hablar mentiras, pero de verdad que aunque no estén en el roster, me entiendes, me siento contento de ser parte del equipo, me entiendes, y si ellos pierden, nosotros perdemos también, y si ganamos, también ganamos todo. Yo creo que a veces sí me siento un poco, ¿me entiendes?, un poco triste de que quisiera estar en el terreno aportando un granito de arena para ayudar a mi equipo a ganar. ¿Podríamos estar viendo República Dominicana pronto? Sí, tú sabes que mi deseo es jugar allá, este año si yo quieres, como ya no he estado jugando aquí, y he perdido mucho, mucho juego, muchos turnos sin jugar, y yo creo que me beneficia mucho allá, y vamos a estar pensando en eso. ¿Aproximadamente para cuándo podríamos dar esa primicia en República Dominicana de que tú estaras en el terreno? Bueno, tú sabes, hasta ahora, no te sé decir, ¿me entiendes?, mi mente está aquí, termina aquí, y ganar campeón aquí, ¿me entiendes?, que los primeros, los primeros, los primeros, y entonces después ya jugar allá, siempre juego allá, siempre en diciembre, ¿me entiendes? ¿Principio de diciembre podríamos estar contigo? ¿Principio de diciembre? ¿Tú crees que después de ese anillo? Sí, sí, seguro que sí, claro, nadie dijo que iba a ser fácil, a nosotros no nos dio favorito, pero gracias a Dios mira dónde estamos, y yo creo que... No, 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 el ánimo sigue igual, la cabeza sigue arriba, y todos estamos, ¿me entiendes?, apoyándonos uno al otro, no ha pasado nada, y yo creo que son cosas que pasan, se pierde y se gana, y hoy coge el ritmo otra vez. ¿Hay mucha gente en las redes que dicen que usted se ha confiado un poquitito? No, no quiero ser muy confiado, ¿me entiendes?, eso pasa, ¿me entiendes?, a veces uno se batea, a veces pichea, pero el que juega mejor es el que juega, es el que va a ganar. Definitivamente, muchísimas gracias, un saludo actual para la mitad de la República Dominicana. Bueno, un saludo, ¿me entiendes?, a toda esa fanática dominicana que nos siga apoyando, y nos sigue, nos da seguimiento del principio, que sigan apoyando a nosotros, y que sigan aportando a nosotros. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias. Bueno, yo creo que para noviembre a Wilmer Diffo le conviene comenzar a jugar con los gigantes de San Francisco, tiene casi un mes y pico sin hacer nada, o sea que yo creo que le conviene, a pesar de que toma práctica de bateo todos los días y está dentro del equipo ahí con ellos, pero yo creo que la celebración no debe extenderse hasta diciembre, sino a principio o mediado de noviembre. Bueno, vamos a hacer una pausa, antes de la pausa yo quiero recordarle a todos ustedes que esto llega gracias a ustedes, esta cobertura especial de la serie mundial donde estuvimos cubriéndola, gracias al Senado de la República, gracias al Ayuntamiento, al Cabildo del Distrito Nacional, y gracias a los decantitos. Regresamos después de la pausa. Regresamos después de la pausa.